Hola, soy Jack Perkins, bienvenidos a Biografía. Durante la Segunda Guerra Mundial estuve en todas partes, evacuando tropas en Dunkerque, fortificando a Inglaterra, estuvo en la derrota de Rommel en África y luchó en la toma de Sicilia y comandó las fuerzas aliadas en el ataque más importante, la invasión a Normandía. A lo largo de estos años, el general británico Bernard Montgomery se dedicó a una causa de lento pero firme progreso que llevó finalmente a la liberación de Europa. Sus hazañas lo hicieron héroe de su nativa Inglaterra y alrededor del mundo. Hoy en Biografía, la historia de la más meticulosa y persistente estrella militar del siglo, Monty. Fue un soldado de inquebrantable disciplina y decisión, pieza clave para los británicos contra el ejército nazi de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Para sus aliados, él fue una tabla de salvación. Su sentido de responsabilidad fue tal que él mismo se comparaba con Alejandro Magno y Napoleón. Su nombre fue Bernard Montgomery, mariscal de campo, pero el mundo lo conocería simplemente como Monty. Bernard Montgomery, el general de los soldados. El Almey, 50 millas al oeste de Alejandría, en la costa norte de Egipto. En el verano de 1942, el ejército británico estaba realizando un último esfuerzo en África del Norte contra la imbatible división de Rondon. Inglaterra estaba desmoralizada. Los británicos necesitaban desesperadamente una victoria, luego de dos años de reveses y humillaciones. El Consejo de Guerra decidió que necesitaba cambiar el liderazgo, pero Inglaterra se quedaba sin generales luchadores. Fue entonces cuando decidieron probar fortuna con un poco conocido oficial de entrenamiento, el teniente general Bernard Montgomery. Montgomery era un soldado de precisión y disciplina, conocido por su total dedicación a su profesión. De hecho, toda la vida de Montgomery pareció haber sido un continuo entrenamiento para el papel que le tocaría desempeñar. Bernard Montgomery nació en el vicariato de San Marcos, Londres, el 17 de noviembre de 1887. Fue el cuarto hijo de los nueve que tendría el vicario episcopal Henry Montgomery y su joven esposa, Nunn. Las primeras batallas del joven Bernard serían con su madre. His mother would say to his sister, go and find your brother and whatever he's doing, tell him to stop it. He was a very pugnacious youth and I think he was terribly unhappy. I think what people often misunderstand when they think of this rather austere military commander is that he was a deeply emotional man. And I think his problem always was that he was desperate for his mother's affection and never got it, never got it. Acerca de su padre, Bernard una vez escribió, Si hubo santo alguno sobre la tierra, ese fue mi padre. Él trató de llevársela bien con mi madre, pero ella siempre lograba que él hiciera lo que ella quería. Los padres de Montgomery tenían distintos conceptos acerca de la educación de los hijos. Un día el padre de Bernard lo consiguió fumando. Entonces tomó a su hijo y lo llevó a la iglesia, donde rezó con él. Cuando finalizaron, el padre le dijo a Bernard que estaba perdonado. Pero cuando regresaban a casa, la madre lo esperaba para castigarlo. Cuando Bernard tenía dos años, el padre fue nombrado obispo en Tasmania. La familia viajó entonces a esta colonia insular al sur de Australia y permaneció allí por 12 años. Tasmania era un lugar rudo, muy lejano a la comodidad de Londres. La familia regresó a Inglaterra en 1901 y Bernard fue matriculado en la escuela St. Paul. No era un estudiante brillante. Un profesor lo describió como atrasado para su edad, pero sobresalía en el atletismo. En 1907, Bernard ingresó en la Real Academia Militar de St. Hurts. En St. Hurts, Montgomery estaba rodeado por cadetes de familias nobles y adineradas. Sus padres, mediante sacrificios, podían enviarle solo dos libras al mes. Por primera vez, Bernard sintió la distinción de clases y el esnovismo existentes en el ejército para la época. Sin embargo, esta situación no disminuyó en modo alguno su capacidad para destacarse. Gracias a esta experiencia, Bernard decidió cambiar su vida y comenzó a trabajar duro y dedicarse a sus estudios. Luego de la graduación, se enlistó en el Real Regimiento de Guerra en la frontera norte de India en diciembre de 1908. Para entonces, Montgomery era frágil, con una estatura de unos 68 metros y un peso de 69 kilogramos. Tenía 21 años. Como un joven oficial, Montgomery era poco diestro en las maniobras. No tenía muchos amigos. Creo que el problema era que era tan ambitioso. Era considerado como un púnición de estar al lado de Montgomery en el día de mañana, por ejemplo. Porque desde el momento en que se levantó, quería hablar sobre el ejército y el comandante y la liderazgo. Y la gente encontró eso muy tentativa. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, el entonces teniente Montgomery, de 26 años, fue embarcado a Francia en la Cuarta División. Su batallón vio acción casi inmediatamente y sus experiencias en batalla dejaron una indeleble impresión en el joven teniente. Él vio a los comandantes ordenar a sus tropas el ataque, sin importarles la seguridad. Soldados enviados a combatir sin ser respaldados por el fuego de la artillería. Él nunca vio general alguno en la línea de combate. Ese octubre Montgomery recibió un disparo en el pecho y pasó el resto de la guerra fuera de combate. Posteriormente se convertiría en primer oficial de entrenamiento. Sus experiencias en batalla le habían proporcionado firmes convicciones acerca de la manera de manejar a los hombres en combate. Él pensó que las trentes eran una experiencia peligrosa, y aprendió de eso que hay mucha concentración de poder para romperse. Y durante su carrera, él va insistir en la concentración de hombres y máquinas y poder de fuego para mantener las causaciones de sus soldados. Durante los 20 años siguientes, Montgomery se dedicó al perfeccionamiento de su profesión. Estuvo en acción en India, Palestina e Irlanda del Norte. Su carrera lo absorbía día y noche, y él perdió el interés por los eventos sociales, y hasta por las mujeres. La señora Betty Carver era una viuda inglesa que tenía dos hijos. En 1926, ella y Bernard fueron presentados durante unas vacaciones esquiando. Montgomery, soltero empedernido, se enamoró y pronto le propuso matrimonio. En 1927 se casaron, y un año después nació su hijo David. Durante 10 años, Montgomery fue muy feliz en su matrimonio, completamente dedicado a su esposa Betty. Ella era, a opinión de los amigos, una excelente coronela. Ella lo hizo un hogar y lo hizo confortable en un hogar de una manera que nunca había visto, y ciertamente en una manera que fue mucho más allá de lo que recuerda sobre su propia infancia y la manera que su madre ha actuado. Pero la felicidad de la pareja terminó una tarde, durante unas vacaciones en la playa. Betty fue picada por un insecto. La picadura se convirtió en infección y rápidamente envenenó la sangre. En esos días no existían los antibióticos y era poco lo que los médicos podían hacer. Betty Montgomery murió en brazos de su esposo el 19 de octubre de 1937. Estuvieron casados durante 10 años. La repentina muerte de Betty y el terrible sentimiento de pérdida tuvieron un efecto devastador en Bernard. Pero su tristeza tuvo que ser abruptamente dejada atrás cuando los vientos de guerra comenzaron a soplar nuevamente. Desconsolado por la muerte de su esposa en 1937, Bernie Montgomery, ya de 50 años, se aisló en su casa sin hablar ni ver a nadie. Monty fue muy devastado después de su esposa morir. Y es probablemente decir que tenía un descanso nervioso. Él escribió estas letras increíblemente emocionales a su esposa, diciendo, «¡No me voy a dejar de esto!» Y él, que estaba muy en charge de su propia vida y de sus operaciones, simplemente colabasó. No podía dar ninguna orden, no podía responder el teléfono. Y él solo se volvió totalmente a él mismo. Después de unos días, decidió que se juntara y se llamó a su jefe de staff. Y dijo, «¡Simbo, he dejado las cosas ir en los días recientes. Quiero todos mis papeles en mi mesa, a las 9 de la mañana mañana». Y él, prácticamente después de ese momento, nunca se refirió a su esposa de nuevo. Montgomery, desconsolado, una vez expresó, «Estoy moralmente derrotado. No tengo a nadie a quien amar, excepto a David». Y él está lejos en la escuela. Montgomery se dedicó por entero a su trabajo. Entonces, el general de brigada puso todo su empeño en convertirse en un hombre que Inglaterra nunca olvidaría. La Primera Guerra Mundial había finalizado con un armisticio, pero no con la rendición. Ahora, 20 años después, Alemania estaba nuevamente amenazando a Europa y Montgomery deseaba estar listo cuando la guerra llegara. En 1939, el general de división Montgomery fue enviado a Francia como parte de las fuerzas expedicionarias de Inglaterra. Allí, esta misión prestaría ayuda a la defensa francesa en contra de las fuerzas invasoras alemanas. La 3ª División de Infantería de Montgomery, conocida como la División de Hierro, tomó posición cerca del lugar donde, 25 años antes, el general había sido herido. Desde ese momento, él había comandado cada unidad militar y entonces ya era conocido por su magnífico profesionalismo. En mayo de 1940, la Guerra Relámpago, o Blitzkirk, de Hitler, atacó la costa de Francia, a lo largo del Canal de la Mancha. Las fuerzas del ejército británico fueron frenadas por el ejército francés y obligadas a seguir la ruta del canal hasta Dunkerque. La caída de Francia se produjo en un mes. Enseñó este terrible retributo de vuelta a Dunkerque. Ahora, la importante cosa de Montgomery en este es que su división llevó el retributo de extraordinario en orden. No había paniche comparado con lo que sucedió en la Arme de Francia. Y él les llevó a Dunkerque y en volver a England en muy bien orden. De supuesto, ellos perdieron la mayoría de sus equipos, pero todavía era muy muy fuerte de la fuerza de lucha. Y esto es muy agradecido a Montgomery. Y como resultado de esto, él fue promocionado de ser comandante divisional a comandante core, el siguiente, el lieutenant general. El ejército alemán había sorprendido al mundo con su rápida derrota de Francia. A lo largo del Canal, los ingleses se enloquecían por los difíciles días que estaban por venir. Durante los siguientes dos años, Montgomery entrenó a millares de ingleses para las grandes batallas que se avecinaban. Y en la forma física y mental. Una temprana reunión con el general norteamericano Eisenhower, quien era fumador en cadena, generó sentimientos hostiles cuando Montgomery lo combinó a botar un cigarrillo. Solo Winston Churchill, cuando venía a inspeccionar las tropas, podía fumar en presencia de Montgomery. La política de Montgomery de no fumar ni beber era notoria. Posteriormente en la guerra, él invitaría a cenar al capitán general alemán Von Thomas, para ver si podía obtener de él alguna información. Las controversias respecto al cigarrillo llegaron a hoyos de Churchill en Londres. En lugar de criticar a Montgomery, el primer ministro expresó, pobre Von Thomas debe estar muriendo con Monty. El primer ministro expresó, A lo largo de su carrera, Montgomery había cosechado muy pocas amistades a causa de su arrogancia y sus modales. Ahora, en la primera parte de la guerra, Montgomery se encontró con que a otros comandantes les asignaban misiones más importantes, por lo que comenzó a considerarse incompetente. Frustrado, concentró sus energías en prepararse para una invasión que nunca llegó. Pero pronto la suerte cambiaría para Bernard Law Montgomery. En el verano de 1942, los ojos del mundo estaban puestos en África del Norte, cuando después de dos años de lucha, primero contra los italianos y luego contra los alemanes, el ejército británico parecía tener su gran oportunidad en la guerra. El general británico Ausenhell había movilizado sus fuerzas 400 millas a lo largo del desierto hasta El Old Main, donde se atrincheraron y esperaron a la unidad armada de Ronald. Demasiado extendidos y escasos de abastecimiento, los alemanes atacaron en julio, esperando un rápido exterminio. Pero los británicos resistieron el ataque. Por los momentos, solo hubo silencio mientras ambas tropas se preparaban para la confrontación final. De regreso en Londres, un impaciente Churchill, bajo la presión de la opinión pública y de los aliados rusos, decidió que Ausenhell estaba faltando a su deber y retrasando el ataque, por lo que hizo un cambio en el puesto de comando. Para reemplazar a Ausenhell, Churchill escogió al teniente W. H. Gadd, pero al día siguiente de su nombramiento, mientras sobrevolaba el Cairo, fue derribado por casas alemanes. El destino dio a Churchill una segunda escogencia, el teniente general Bernard Montgomery, quien abordó un avión a África del Norte hasta una ciudad cuyo nombre quedaría para siempre ligado a él. Montgomery era conocido por ser un excelente oficial de entrenamiento y había tenido una admirable actuación en Dunkirk, pero ahora iba rumbo a enfrentarse con la realidad, la comandancia de lo que llegaría a ser una batalla clave. Gran Bretaña, en la guerra, había contado con grandes generales, solamente contacto y probándose a sí mismo que estaba preparado para la misión. Montgomery obtendría su propio lugar en la historia. When my father went to the desert, he found this demoralized army and all people could talk about was Rommel. So that's why he realized that he had to inculcate a new spirit in the whole of this demoralized army so that they actually talked about Monty and not about Rommel. In many ways, Rommel was the most exciting German commander of the Second World War. He was a superlative professional. He did have this sixth sense about what the enemy might do and prepare for it. A very intuitive general. Now, Monty was the complete opposite. Monty had very little intuition as such. He was, in a sense, very much a self-taught man. He had decided that the problem with democracies in modern warfare is that the troops themselves don't know what is expected of them. And the key to success was training those troops to know ahead of time what they should do. Montgomery said that morale was the most important thing for an army. And it makes sense if the soldiers are not convinced of the rightness of the cause, if they're not convinced of their capabilities to win, then no wonderful plans are going to make it happen. Montgomery recordaba perfectamente las lecciones de la Primera Guerra Mundial, cuando los generales se quedaban cómodamente en la retaguardia y no les importaba la vida de sus hombres. Ahora, él estableció un cambio en las tácticas. Esto consistía en un puesto de comando móvil, completamente alejado de los cuarteles generales, que eran ocupados por los oficiales. De esta manera, el comandante estaría cerca del campo de batalla, al tanto de las cambiantes situaciones y siempre en contacto con la tropa. La reputación de Montgomery de líder exacto, pero muchas veces excéntrico, lo acompañaban desde Inglaterra. Ahora, él deseaba cultivar una imagen más simpática, adoptando un estilo más juvenil, mediante el uso de trajes y bufandas que le favorecían. De esta manera, Montgomery se convirtió en un comandante de batalla con estilo individual, tanto en imagen como en hechos. Esta imagen lo identificaría para siempre entre su tropa, exactamente como él lo deseaba. El general Montgomery se convirtió simplemente en Monty. En pocas semanas, Monty y su octava división se encontraron atrapados en una desesperada batalla con el legendario African Corps de Alemania y el general que llamaban el zorro del desierto. En agosto de 1942, la octava división de Montgomery aguardó en el desierto por el ataque alemán que estaban seguros que llegaría. El mariscal de campo, Erwin Rommel, era el general favorito de Hitler y posiblemente el máximo comandante de Brist Krupp. Él se había ganado una excelente reputación mediante su valiente y brillante conducta. En los últimos días del mes, Rommel ordenó atacar a la defensa británica situada más al sur de Al-Hermel. Montgomery había anticipado correctamente las tácticas alemanas y había ordenado a sus tanques atrincherarse. Los británicos esperaban atacar la división blindada de los alemanes. Montgomery no permitiría que su ejército los persiguiera. La octava división comandada por él aún no estaba lista para enfrentarse al zorro del desierto en su mejor batalla. El éxito obtenido por la defensa dio al ejército de Montgomery la moral que necesitaban. Desesperadamente, luego de dos años de reveses en el desierto, los superiores de Monty se sintieron aliviados. Al fin tenían al hombre correcto en África. Monty fue nombrado comandante porque Ausenlet dudó en tomar la ofensiva contra Rommel. Ahora Monty estaba siendo presionado por Churchill para el contraataque. Firmen las convicciones adquiridas durante la Primera Guerra Mundial, Monty se rehusó a atacar. Sus tropas no serían enviadas al frente hasta que no estuvieran preparadas. Monty became almost a talisman to the British soldier. They didn't know that he was not liked by other people in the high command and that he was held suspect by Winston Churchill on occasion and things like that. They realized that when you followed Montgomery, two things were going to happen. The first was you would probably win and the second was that you were not going to be thrown away in some stupid, uncoordinated battle. The soldiers had an incredibly fierce devotion to the man. It was almost magical because it was a mass hysteria type thing because individually Montgomery didn't evoke that from people normally, but from large groups he had this tremendous sway over them. Finalmente, el 21 de octubre a las 9 y 40 de la noche, Montgomery dio la orden de abrir fuego. La batalla de El Old Main comenzó con cuatro horas de fuego de artillería. Ronald no se encontraba en el lugar cuando se inició el enfrentamiento, pues se encontraba en Alemania. Sin embargo, se apresuraba a llegar al lado de su ejército. La batalla de El Old Main fue un choque sangriento. Ambos ejércitos tomaron posiciones desde donde podían vigilar al contrario. Varios días después del comienzo de la batalla, los británicos no habían tenido progresos en cuanto a la posición de los alemanes. Luego de dos semanas de fuego cruzado y pérdidas por parte de ambos bandos, la octava división finalmente se adelantó. Mi padre pensó que Montgomery nunca ha hecho un error. Sí, de supuesto, sus troops eran más fuerte que mi padre. En el momento de las grandes batallas de la batalla de la batalla, el ejército de Rommel emprendió la retirada. El ejército de Rommel emprendió la retirada. Además, fueron hechos prisioneros. El número de pérdidas de los británicos ascendió a 13.650. Por los siguientes seis meses, los aliados siguieron a Rommel 2.000 millas a lo largo de África del Norte, hasta Túnez. Rommel escapó hacia Europa, nunca más volvió a África del Norte. Winston Churchill describió la importancia de esta victoria cuando expresó hasta L. L. Maine habíamos sobrevivido. Luego de L. L. Maine somos conquistadores. Pocos meses atrás, Monty había abandonado Inglaterra como un desconocido oficial de entrenamiento. Ahora regresaba como héroe nacional. Fui a un teatro una noche en Londres. Y, como nos sentimos en esta caja, había una ovasión de estando. El público se levantó y se lloró. Así que fue una sensación muy extraña. Con la victoria en África del Norte, los aliados centraron su atención en Europa. Eisenhower, el general norteamericano con quien Monty tenía relaciones algo tensas, fue nombrado comandante de los aliados y superior de Monty. Monty pensaba que las tropas norteamericanas que estaban bajo el mando del comandante general estaban aún demasiado inmaduras. Durante la invasión a Sicilia y la subsecuente toma de Italia en 1943, él insistió que a su octava división le debían permitir realizar el ataque. Pero Ike se rehusó. Los norteamericanos, especialmente el general George Patton, estaban ansiosos por tener un papel más activo en la guerra. Patton probó que esta guerra había fallado por culpa de Monty. Patton envió a Monty de Sicilia a vecina, esperando frenar la retirada de la Italia continental. Patton atacó de modo correcto, pero no logró hacerlo a tiempo. Los alemanes ya habían escapado a Italia. A finales de 1943, los líderes de los aliados acordaron que el próximo paso de la guerra sería la invasión a Europa por el frente occidental. Esto implicaba una operación anfibia de grandes proporciones y la línea francesa aún estaba fuertemente tomada por el aún peligroso ejército alemán. Debido a que los norteamericanos proporcionarían la mayor parte de los recursos humanos, se decidió que un general norteamericano sería designado comandante supremo de los aliados. Roosevelt y Churchill acordaron que Heisenhower, por su fortaleza y su labor diplomática, era el hombre apropiado para la misión. Ahora, los aliados necesitaban a alguien que dirigiera el ataque, un comandante cuya labor sería participar en el frente. En el comienzo de lo que ellos esperaban que sería el golpe final a Berlín, Ike escogió a Monty. Durante la primera parte de la guerra, no había existido plan alguno para invadir a Francia. Ahora, Montgomery, el soldado profesional, lo estudió y consideró que estaba destinado a fracasar. Entre los esquemas más creativos para el día D, estaba la idea de emplazar un doble de Monty en el Mediterráneo para confundir a los alemanes mientras que los aliados llevaban a cabo la invasión. En 1944, Inglaterra era un estado deprimido. Los pobladores estaban cansados de tantos años de depravación y estaban temerosos de la batalla que vendría. En los días que precedieron al día D, Monty viajó por la provincia inglesa, visitando a las tropas de distintas nacionalidades que se estaban preparando para la guerra. En cada parada, él caminaba alrededor de los hombres, hablándoles, explicándoles detalladamente lo que seguiría y qué papel cumplirían ellos en el esquema. Montgomery comenzó a incluir a los civiles en sus viajes moralizadores. Why is it, why is it that today the tide has turned and we are beating the Germans and are coming towards the final climax of the war? I'll tell you why it is. It's because we've got far the best equipment and we've got far the best men. And women too. Far the best. Well, all these tours were very controversial because, of course, he was mobbed everywhere and he was a national hero. But, of course, he didn't have any political ambitions. In fact, he had a rather disparaging view of politicians. La noche del 5 de junio de 1944, Monty le aseguró a sus hombres que él estaba totalmente confiado de este plan. Luego, como era su costumbre, se retiró temprano y durmió plácidamente. Hubo pocos en las fuerzas invasoras que lograron conciliar el sueño. Al amanecer el 6 de junio de 1944, el ejército combinado de fuerzas británicas, norteamericanas y canadienses con 131.000 hombres desembarcó en Normandía. Otros 23.000 hombres fueron lanzados en paracaídas. El segundo frente estaba en camino. Los alemanes fueron interceptados, pero durante horas e incluso días después de la toma, ellos no cayeron en cuenta de la magnitud de la invasión a Normandía. Los alemanes fueron bastante bien. Ellos se quedaron muy bien. Pero, entonces, Monty, su plan era poner su arma en el lado izquierdo en un lugar llamado Caen, donde los americans se desplazaron en el norte. Bueno, la lucha en Caen se quedó muy mal. Y Monty lost un gran número de tanques y no hizo ningún progreso. Y los americans se quedaron muy bien con él. De hecho, cuando se produjo el enfrentamiento de Monty con los alemanes, se movilizó la mayor parte de las fuerzas alemanas, lo que permitió a los norteamericanos avanzar por la línea occidental. La negativa de Monty a comunicarse con los aliados e incluso a mantener a Churchill informado lo convirtió en el principal blanco de aquellos que querían un rápido fin para la guerra. La prensa británica y norteamericana deseaba publicar las razones por las que Monty estaba incumpliendo su deber. Su reputación como hombre de decisión se vio afectada. El 9 de julio llegó la calma y los aliados comenzaron a dirigirse a París. El mes siguiente, Monty fue removido de su cargo de comandante supremo de tropas y relegado a dirigir solo a las fuerzas británicas. Ese mismo mes, fue promovido al rango de mariscal de campo. Esto no le produjo mucho consuelo. Él había perdido la confianza en Eisenhower e incluso en Churchill y eso le dolió. Para reemplazar a Monty, Eisenhower se escogió a sí mismo. En ese ataque, Monty hizo algo inusual en él. Imprudentemente trató de hacer un puente aéreo en las afueras de una ciudad alemana. Las fuerzas de paracaidistas apoyadas por las unidades de cargas fallaron y se perdieron muchas vidas británicas. En diciembre de 1944, Montgomery fue nombrado comandante temporal del ejército norteamericano en la batalla de De Waage. Él manejó a las tropas expertamente, pero su éxito degeneró en amargos sentimientos cuando la prensa publicó que él había salvado a los norteamericanos. Pero al final no pudieron dar el golpe a Berlín. Ni Monty, ni sus rivales norteamericanos pudieron tener la gloria de capturar el máximo objetivo. En la primavera de 1945, Heisenhower pensaba que un ataque final a Berlín podría resultar en millares de bajas. A pesar de las protestas de Montgomery y Churchill, Ike esperó hasta que los rusos capturaran la plaza fuerte. Montgomery se pronunció contra la decisión hasta que Heisenhower amenazó con atacar. Silencioso, más no convencido, sirvió lealmente a Ike hasta el final de la guerra. En esos días, todas las victorias eran percibidas con insatisfacción personal por Monty. Creo que Montgomery fue extremadamente desagradable en no ser el hombre en el hueso blanco, como se fue, para llevar una armada británica en Berlín después de seis años de la guerra. Pero Monty al menos pudo conservar algo de su gloria cuando el comandante general del ejército alemán acudió al cuartel general de los aliados y anunció la rendición. Era el 4 de mayo de 1945. Por Monty, el refusión de General Eisenhower de tomar Berlín de la West fue realmente, como he dijo, el último straw. Y él fue profundizando sobre eso. Y eso realmente dio a su determinación de hacer un gran gestión sobre la capitulación. de los aliados. Alguien se quedó ¿Quién son los hombres? ¿Qué quieren? Y los films de la época eran muy evocatoria. Este pequeño, pequeño, británico general en su rather escrofía Luego de la guerra, Monty fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Británicas de Ocupación en Alemania. En 1946 fue nombrado jefe del Estado Mayor Imperial. Ese mismo año fue dignificado con el título de Visconde Montgomery de Alemán. Monty permaneció activo durante varios años ejerciendo el cargo de subcomandante supremo de la OTAN bajo las órdenes de Eisenhower. Continuó sirviendo en el cargo bajo las órdenes de otros comandantes supremos norteamericanos hasta su retiro. He retired finally in 1958 as the longest serving officer in the history of the British Army. Because he had been continuously in service since he was commissioned in 1908 until he retired in 1958. So he was 50 years as a serving officer in the British Army. Then he retired completely and annoyed Churchill greatly by taking off on typically Monty-style trips to Moscow. El año de su retiro, Monty publicó sus memorias en las que criticaba a Eisenhower y otros líderes, tanto norteamericanos como británicos, lo que produjo resentimiento. Eisenhower reaccionó con indiferencia, pero en privado expresó toda su furia. La mordacidad de Monty le costó su amistad con Ike. Y se ha quedado con Ike. Y se ha quedado con Ike. Y que es un gran traje de los membres de los membres de los muertos. Y luego de su anciano es muy triste, fue muy triste. Él estaba todo por él mismo. Él vivía en un muro de la casa de la Islington Mill, surrounded a la casa de guarda y de los restos de la casa, y de los que visitó a los dignitarios de todo el mundo, pero se ha quedado más viejo y más viejo, y luchando la campraña en la manera que generos tendrán. La salud de Monty comenzó a decaer a finales de los 60. En 1968 se retiró de la vida pública. Los últimos años antes de su muerte, en 1975, los pasó en cama en su hogar. Un retrato de él por Dwight Eisenhower permaneció colgado en su habitación. El presidente de Monty en la guerra pública. Montgomery fue el comandante preeminent de la guerra de la guerra. Él accedió a todos los generales de los americanos en experiencia, en conocimiento, en operaciones de combatantes. Él estaba en la tarea de todos los modos, moralmente, físicamente, mentalmente. Pero fue su espíritu de la fuerza que llevó a los alíos y llevó a la victoria. Pero creo que esa combinación de desigualdad, de simple comandante y liderazgo, de entrenamiento de los ejércitos a recorrer en adelante lo que es esperado de ellos, y esta mentalidad sobre las causaciones, esta determinación, excepto Arnum, nunca a hacer una operación de guerra que no necesariamente sacrifica humana vida, realmente le levanta la cabeza y la pared sobre los demás ejércitos de la guerra británica del siglo XX. Justo antes de su muerte, Monty le dijo a un amigo, no me queda mucho tiempo para irme. Ahora tendré que ir al encuentro de todos esos hombres que asesiné en All All Men. Fue un comandante de decisión con un don natural para el liderazgo. Pero al final, su capacidad para acatar órdenes fue igualmente valiosa. Fue su fuerza de voluntad y su capacidad para imponer su voluntad a Eisenhower lo que mantuvo a los aliados unidos y permitió que la guerra fuera ganada. Sus cualidades hicieron de Bernard Montgomery, Lord Montgomery de Alamein, un noble caballero en todos los sentidos. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!